No tienen ni idea cómo lo extraño, y me duele, y me duele en el alma ver a esta señora que salga con Jorri Rosado a decir una sarta de mentiras, hablar mal de mí, a ponerme mal a mí, a Fernando del Sol y a todo mundo, y ella haciéndose la víctima, porque es lo único que está haciendo, la víctima. Cuando a veces nosotros como hombres tratamos de defender lo indefendible, y yo no quiero ya defender a Ingrid, de nadie, que se defienda sola. Yo lo único que tengo que defender es a mi hijo, y es al que tengo ganas de ver y de platicar, y lo extraño, como no tiene ni idea, y sobre todo en esta época que lo sabe.